Entre ellos el operativo municipal ha limpiado detenidamente este lunes la plaza Pepe Córdoba de Puente Mayorga y el parque infantil de la zona de Simón Susarte en San Roque Ciudad. El producto desinfectante que se emplea desde que comenzó esta campaña en marzo de 2020 es agua caliente y cloro diluido a presión. Ambos lugares son muy utilizados por los ciudadanos, la plaza como punto de reunión y de tránsito y el parque infantil como zona recreativa y de esparcimiento para niños y niñas. Paralelamente se sigue actuando a los en los alrededores y fachadas de establecimientos esenciales como centros de salud, farmacias y colmados y de los no esenciales como bares, cafeterías, restaurantes y otros comercios. Este plan seguirá desempeñando su labor por cada rincón del municipio independientemente del nivel de incidencia acumulada con el fin de evitar el avance del coronavirus. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.